que habíamos señalado hace un rato, mi querido Ricardo Sevilla, ¿cómo ves a Ferriz diciendo que le ayuda a voltear a Van Pipe, que le dice que él le hace la, ¿cómo se llama? La, 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 el diseño, eh, Joaquín López Dóriga metiendo insidia con esto de que eh la versión de Sandra Cuevas de que les fueron a plantar este material, bueno, súmale, porque creo que esto es importante, que no están pasando por un buen momento los periodistas intelectualoides y analistas conservadores, bueno, esa es una opinión mía, Carlos Salasraqui anuncia que se va del Pedro Universal, que lo, le dan una patada en el trasero, dice él que ya sabe las razones o las causas, dejando ahí en el aire la idea de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador provocó su salida, pero también Carlos López de Mola anuncia que ya no va a ser su programa de los jueces, lo que significaría que se la están pelando, perdón, que se han quedado sin análisis o sin mesa de análisis Héctor Aguilar Camín, María Amparo Cazar, Silva Herzog, Jorge Castañeda, no sé quién, quién más forme parte de esta mesa de análisis de Latinos, pero pues qué fea dictadura, bueno, hasta la revista Proceso, ya ven que María Scherer también es del elenco de Latinos, la dueña o la, sí, la dueña de 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 Proceso, María Scherer, en la revista Proceso también dieron espacio a que Loret termina su programa de los jueves, mal momento para estos personajes y a lo a lo que aspiran es a que le vaya bien al pelón Gomis el fin de semana con Alarraqui, nótese mi sarcasmo, mi querido Ricardo Sevilla. Pésimo momento para los periodistas corporativos, pésimo momento, momento para los intelectuales de opereta, pero no solamente en este año que comienza, no, el pésimo momento llegó desde que entró Andrés Manuel López Obrador en dos mil dieciocho a la presidencia, ese fue el peor momento, ¿y por qué? Porque sabían perfecto dos cosas, primero, que les iba a quitar todo el maiceo, todo el chayote que les daban en los anteriores sexenios, y dos que ya no iba, que los iba a desnudar por completo, que ya no iba a comprar esas revistas, esos pasquines que nadie lee, dos nexos y letras libres, eso, eso lo sabía perfectamente, y lo que no se esperaban es que López Obrador en la conferencia mañanera los iba a desnudar prácticamente todos los días, todos los días, el presidente López Obrador se encarga con datos duros de exhibir a estos personajes, ahora no se necesita mucho para exhibirlos, porque estos propios personajes mueren por su propia boca, son como el pez, entonces estos sujetos como Pascal Beltrán del Río, que hoy sale justamente a defender a Sandra Cuevas, como López Dóriga y toda esta gente, se han descubierto de cuerpo entero ante la población, y la gente ahora sabe, ah, entonces Joaquín López Dóriga, el teacher, entre comillas, nunca fue periodista, pues sí, nunca fue periodista, porque nunca ejerció los géneros periodísticos, porque jamás lo hemos visto publicar un solo reportaje, jamás lo hemos visto ni escuchado publicar una sola crónica, y sabemos ahora que todos tienen sus media kit, los media kit, que son estos, pues estas propuestas que les hacen a los actores políticos, a los empresarios para hacerles una buena prensa, pues han quedado exhibidos también, cuánto cobran por cada nota en Animal Político, ya se lo presentamos, cuánto cobran en Radiofórmula por cada nota, por cada reportaje, para que vayan ahí, y les den una buena prensa, quien usted quiera, Denise Merker, el propio Ciro Gómez Leiva, López Dóriga, etcétera, ya lo exhibió el presidente de la república, en la mañanera precisamente, entonces eso los ha dejado desnudos, y eso justo hace que estén viviendo el peor momento de su historia, la gente los ha dejado de ver, la gente los ha dejado de escuchar, y de atender, para darse cuenta, ya sin la venda en los ojos, de quiénes eran, y quiénes han sido, y quiénes eran siempre unos sicarios de la pluma, un puñado de personajes que tenían apropiados los medios de comunicación, para hacer todo a esta sarta de difusiones, siempre ignominosas, en contra de los personajes que sus jefes les dictaban, esos son los periodistas de hoy, coincido plenamente Vicente, están viviendo el peor periodo en la historia de su triste, de su triste, pues ahora sí que valga la redundancia, de su triste historia.